¡Suscríbete al canal! ¿Estás diciendo que estoy demasiado malo con ella? No, no, me decía que ella podría ser asombrada cuando nos vemos. Quiero decir, mira, nos hemos convertido en un par de gatos, ¿recuerdas? ¡De supuesto que lo recuerdo! ¡Buenos amigos! ¿Por qué no? ¡Era nuestra hija! Bueno, ¿puedes hablar con ella sin que nos ayudemos? ¡Claro que podemos! ¡Rose no es el problema! ¡Era! 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 ¿Qué? ¿Ves? ¡No creo que estés listo! Espera, ¿estás tratando de nosotras? Creo que es que es. ¿Y vamos a dejarlo? ¡No! ¡Tocoto! ¿Y ahora qué? ¿Qué no se está grabando? Otro que nos odia, seguro, ¿eh? Puedes imaginártelo, ¿no? ¿Una cámara? Alguien que nos odia. Yo no podría resolver este misterio. ¿Y usted? ¿Dónde estará? Ahora hay un cable, que es como el de la cámara, supongo, ¿no? A ver, es que por aquí abajo también hay cosas. Pandereta aquí arriba. ¿Así? Voy, ya vengo. Aquí también hay algo. Vale, vengo, ¿eh? ¿Tetris? ¿Lanza granadas a Mei? Pero bueno, pero... No sé. ¿Qué tengo que hacerte? ¡Hala! ¡Vamos! ¡Nice! Te gané, porque los antiguos son mejor, hombre. Esto lo que tiene es ser viejo. Vale, ¿dónde debemos ir ahora? Aquí abajo, ¿no? Los enchufes, creo que era. Ah, mira, mira, mira. ¡Qué bien! ¡Súbete, súbete! ¡Wiii! Es como su refugio este, ¿verdad? ¿Secreto? Sí. Mira, ha cerrado la luz de ahora. ¡Ojo! Se puede ir aquí arriba, ¿eh? ¿Qué es lo que hay ahí? Aquí hay algo, ¿eh? Ah, espera, mira. ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Cómo mola los juguetes de esta niña, tío! Que hay dos muñecos, mira, también. Mira, mira, y cambia de color la lava. ¡Oh, qué bueno! Vamos a jugar, venga. ¿Cuál quieres tú? Creo que solo hablan. ¡Ah! ¿Ves quién son, no? Los de Agüeta. ¡Ah, es verdad! Y casualmente nos hemos puesto los personajes que usamos los dos, ¿eh? ¿Te acuerdas? No diremos el final, porque fue... Muy épico. Dame de colores eso, si lo... Si le das. Mira, aquí también, ¿no? ¡Oh, bien! ¡Mira, mira, mira! Vamos a darle. ¿Qué hemos de hacer? ¿Cómo? No entendí. ¡Ah, vale! Te toca... Tú allí, ¿no? Ah, vale, yo aquí, vale. Yo soy el rojo. ¿Cómo? ¿Qué hemos de hacer? Ah, conectar esto. Vale, tú arriba. Ah, vale, 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 vale. Bien. A ver, vamos. Vale, está claro, ¿no? Ah, ya lo entiendo. En la boca. Y sonría. ¿Cómo? Dale, dale, dale. ¿Qué hemos hecho? Dale, dale, dale. Vale, vale, vale. Tú también. Uf. No hemos podido, ¿eh? O sea, teníamos que hacer esto realmente, ¿no? Para seguir. Ah, bueno. ¿Qué? Yo pensaba que era un minijuego o algo. Hostia, mandril. Mandril lunar, no. Nos enseñará su culo rojo enorme, bien. Está resentidísimo, tío. ¿Qué vendrá Darth Vader o qué? Era él que nos espiaba, tío. No, 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 no. Hay que luchar contra el mandril. Se va. No, fue el mandril, tío. ¿Qué vendrá? Oh, Dios mío. Estoy teniendo una panica. ¿Qué haces? ¿En espacio? No, nadie puede escucharte que te llaman. Oh, por favor de decir, Cody. No seas estúpido, no estamos en espacio. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Rose y yo, jugamos con su espacios de espacios de tantas veces. Solo necesito encontrarlos. Oh, aquí están. ¿Qué nos ha tirado, tío? Un cinturón. Oh, me he hecho mayor. Hostia, vale. Pequeños y grandes. Qué bueno, tío. ¿Y tú también podrás convertirte o solo yo? Creo que solo tú. Ah, no, tú te puedes hacer grande o pequeño. ¿Y tú? Podrás sin gravedad, supongo. Vale. Genial. Pero, perdona, en este caso me mola más el mío, tengo que decirlo. A mí también. RT, crecer. Ah, vale, qué guay. Vale, si me hago. Ah, yo no puedo hacerlo aquí. Ah, vale. Ah, pero ahora me he quedado en la pared. Desde ahí no puedo. ¿Dónde estoy? A ver. Ah, vale, claro. No sé qué tengo que hacer realmente. No hay nada de verdad para abrir en tu lado. Agárrate, agárrate a ese. Agárrate a este, agárrate. Claro. ¿Puedes bajar más? Ya está, ya está, quédate así. No, 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 no. Ah, vale, vale. Claro. Ah, vale. Hostia, con todo se choca, eso sí. Aguanta, espera. Vale. Ahora. Vale, mira, mira. Toma, ya. La torre de comunicaciones del mandril. Y hay algo, eh. Vale, a los dos a la vez. Una. ¿Tú tienes algo, no, para darle? No, le tienes que dar tú, creo. Está en verde. Hazte pequeño. Claro. Y podré entrar, ¿no? En algún sitio. A ver, te vuelvo a dar. Aquí puedes entrar, aquí. Yes. Ay, a ver. Ah, tengo que poner bien la pila. Vale. Está guapo este trozo también, eh. Es más como de pensar bien, eh. Un poco lo que hay que hacer aquí. ¿Sabes algo? ¿Has visto, tío? Voy. Vale. Oh, qué guapo, tío. Hay algo ahí, voy a intentar darle. A ver. Tendremos que entrar aquí o algo, eh. De alguna manera. Algo ha pasado, eh. No, creo que era de decoración. Vale, aquí hay algo para seguir. Aquí hay unas estrellas, que no sé para qué son. Parecen las de Mario. Eso, eso, eso. Hay que tirarlas. No. Y aquí se tendría que activar algo, eh. Pero supuestamente tenemos que ir por los portales, ¿no? A ver. Vamos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Y ahora 2D? Nada de locos este juego, eh. Tú puedes ir por aquí, ¿no? Claro, tío. Hostia, hay que esquivar esto, ¿no? Vale, vale, hay que saltarlo. Y ahora agacharse. Hostia, sin ti, ¿qué hago? Ah, vale, paredes. Bien, bien. Voy. A ver aquí, ¿qué hay que hacer? Ah, vale. Voy a saltar encima, ¿eh? Bien. Sí. Tú este, ¿puedes? Genial, vale. No sé si llegaré. Ah, este. Vale, que gracias, bien. Y ahora yo este, ¿no? ¿O tú? Sí. No, yo, claro. Hostia, vale, ya lo entiendo. Mira, mira, mira. Ah, vale. Ay, yo por aquí. Ya está. Espera, vengo. ¿Esto qué es? Vale, ok. Hostia, tío. Qué locura es esta. Qué fantasía es esta. Qué fantasía es esta. Dime. Venga, vamos. Aquí hay algo. Le tengo que dar, ¿no? O que tengo que hacer lo más mayor. Quíralo. ¿Cómo? Para dónde. Ay. Así, ¿biel? Sí. Y dispararte, ¿no? Cuando de esto. Ay. Ostras. Ah, te has pasado. Vale, ah, vale. Sí, probo. Un poco más, aquí. Ay. No. Pues ha de haber un punto, no sé cuál es. Ay. Así, ¿no? También tenés que saltar, quizá. A ver. Bien. A ver cómo voy ahora, por ahí. Bien. Ole. Me acabas de cargar mi taza, tío. Te acabas de cargar mi taza, bien. Aquí no sé cómo hacerlo. Ah, espérate. No. Sí, puede ser, ¿eh? Encoger. Ah, por ahí abajo. Ah, por ahí abajo, vale. Hostia, pero es que no llego, espérate. Voy muy lento. Ahora. Vale. Ah, un imán. Áfale, vale. Como te suelte ahora, ¿qué? Vale. Ah, vale. Impúlsate ahí, bien. Vale, ahora yo dejo este, ¿no? Y salto al otro, ¿no? Sí. Oh, tío, qué fantasía. Increíble, ¿eh? Increíble. Vale, yo estoy. Otra vez, ¿no? Saltaos a la de tres. Te espero, te espero. Venga, otra vez, como antes, ¿no? Vale. Ahí. No, pero hemos de sincronizarlo, tío. Como el reloj, con las agujas del reloj, ¿no? Vale. Va, va a aparecer. Ojo. Vale, luego aquí, ¿no? Sí. Le das tú, ¿no? ¿Puedes darle? Otro pequeño. Ah, vale. Y ahora yo entro dentro. Sí. Vale. La pila, la pila. Sí, pero no veo. Ahora. Ahora. Vale, es como que este ya está completado, ¿no? Seguimos. Sí. Qué guay, tío. ¿Y esto? Quedan dos. ¿Cuál es el que nos falta? Vale, pues vamos a este. Este y el otro. Venga, pues vamos, ¿no? Vale, este es nuevo. Venga, a grindar. Aquí, súbete a este. No me deja. Ahora sí. Y ahora es... Aquí, ¿no? Y ahora salgo aquí, ¿no? Vale. Y ahora aquí, ¿no? Sí. Genial. Vale. Vale. Aquí, ¿qué ha pasado? Ah, vale. Que estoy... Que está esto. Otra vez. ¿Hemos llegado? Sí. Espera, hay un cohete. Es todo mal por saco el cohete. Vale, ¿qué vamos a hacer aquí? A ver, cuéntame, compañera. Aquí, aquí pone algo. Ah, vale. Tengo que estar yo, ¿no? Creo. Vale, tengo que hacerme mayor, quizás. Sí, vale, ya lo entiendo. Para que subo. Vale. Cuando tú me digas empujo, ¿eh? Vale. Supongo que tengo que ir hasta aquí, o hasta dónde. Es que no sé. Hacia allí, no. Para dónde. Hacia las cajas esas, creo. Ey, ¿y si es este? ¿Ese llegas? Vale, de este tienes que tirarte en la del medio. Miguel, ponte aquí. Ah, vale, voy. Cuando te empuje, te subes a la otra, ¿vale? Grande. Vale. Roja, ¿sí? Te empujo, ¿eh? Un, dos, tres. Vale, y ahora desde esta te empujaré a la otra. Aquí ya. ¿A cuál? Yo creo que aquí tienes que ir ya. A esa de ahí, a esa de ahí. ¿A cuál? A esa. A la que estoy mirando yo. A ver, vale. ¿Sí? Sí. Pues venga. Ah, no está fuera eso. Claro, es que yo creo que tenías que ir ya para arriba. Vamos allá. ¿Llegas? ¿Y ahora? Me tendrás que ayudar, ¿no? De alguna manera. Uy, esto es muy raro. Vale, vale, ya lo tengo. Cada botón abrirá un cajón, quizás. Sí, vale, vas bien. Espérate aquí, ¿eh? A ver. Hostia, tardan un tiempo. Solo puede haber uno a la vez. Vale, correcto. Solo puede haber uno a la vez, creo. Vale, ahora ese. ¿Ese que le habías dado? Perfecto. Vale. Ah, va, que se va cerrando. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, es de ir rápido. Bien. Muy bien. Perfecto, bien. Uno más y estoy. Gracias, compañero. Pues espera, que tengo que volver. Ay. Creo que lo tengo que hacer yo, esto. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Ya lo hago yo, ya lo hago yo. No, es que me había caído. Y otra pila. Bien. Otro portal. Y nos queda uno. Pues vamos allá. ¡Niau! ¡Vale! Este. Mira la cámara, ¿eh? Como nos va mirando todo el rato. ¿Te has quedado? ¿Ah, sí? Sí. Es el mandril. Vale, supongo que vamos a ir por aquí, ¿no? Espera, un momento. A lo mejor yo puedo mover eso, ¿eh? Vale. Vale, volvemos a correr para atrás. Y salto. Bien. Vale. Tengo que mover esta bola hacia no sé dónde ahora. Ah, es como un circuito, creo, ¿eh? Vale. Vale, correcto. Tú tienes que ir y saltarás ahí arriba, ¿vale? Para abrir la puerta. Vale. Vale, salta. Bien. Vamos. No, tendrás que esperarte a que pase, creo. Vale, ahora cuando... Vale. Voy a ponerme bien, que no veo. Está súper guapo, tío. Este me parece más fácil, ¿no? Sí. Ok, bueno, tú tienes que ir corriendo a ver para no caerte. Supongo que eso es más complicado, ¿no? Vale, ya que así estás, ya voy a saltar, ¿eh? No sé si tú me tendrás que activar algo ahora, para subirme. Sí, ya está. Espera. Ah, qué bien. A ver, sube, sube. Tú eres como mi escalera. Tío, ¿no? ¿Sube? Tío, ¿no? Vale, no pasa nada. A ver. Ahí. Sí, así. Sí. Ah, vale, más pequeñito. Ahí. Ahora sí. Muy bien. Espera. Espera. ¿Ya? A ver, no, 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 no. Ola, cómo mola, ¿eh? Ahí está. Ah, vale. No, no, perdón, perdón. Fallo mío. Tengo que hacerlo pequeñito ya, para irme. Vale, ya voy a ser, un segundo. Salto. Vale, ya estoy. Y la. La cambio en su sitio. Fíjate en detalles. En mi pantalla el cristal está sucio y rayado, tío. Sí. ¿Has quedado? Hola. Vale. Y ya está. Sí. Y ahora supongo que se vendrá jefe, quizá. O es muy pronto, ¿no? Seguramente. Sí. A ver. Vale. Pero... Ah, ahora puede. Te ha abierto esto. Genial. Ah, vale, y ahí el otro. Yo, uno, tú, uno, yo. Espera. Creo, ¿eh? Tenemos que hacerlo así. Vale, lo estoy dando, ¿eh? Vale, las estrellas se han de llenar. Ok. Ah, vale, y seguimos ascendiendo ahora, ¿no? 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 ¿Eso es una misión? Y ya ya ya. ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Más portales, tío. Vamos a este. Vale. Está aquí. Qué raro. Demasiado fácil esto. Vale, aquí me tengo que hacer grande, entiendo. Salto, a ver qué pasa. ¿Hemos hecho algo? Espera. Ah, no se puede entrar aquí. No sé. Vamos a inspeccionar un poco. Por ahí hay algo, ¿no? Por lo que veo. Vale. Ok, lo veo. Vale, aguántamelo, ¿eh? Vale. ¿Puedes aguantar? Sí. Genial. Ya entro. Y aquí he de activar un cohete o algo, tío. No te creo. No te creo. Hola. Vale, me ha llevado arriba, ¿eh? A ver. Hazte grande. Aquí. Tengo uno. Y lo lanzo, ¿no? ¿O qué? Baja, baja. Y hay que ponerlo donde las estrellas. Ok. ¿Aquí mismo? Diría que sí. Sí. Y ahora hay que hacer electricidad. Ya lo entiendo. Vale. Y este, ¿ahora? Habría que hay otro más. Hemos de encoger primero, creo. Necesitaremos más. Aquí, aquí ven. Ya sé. Ponte en la plataforma esa y hazte grande. Ahora al revés, ¿no? ¿En esta? En la otra. Vale, vale, vale. Ok. Y tú subirás hasta arriba. Sí. Bájate un momento, si no, no llego. ¿Ya? Sí. Bien. Hay más, creo. Sí, ahí hay uno. Creo que por ahí. Pon este de momento en algún sitio. Que conecte un poco más. A ver. Y luego, suéltalo, suéltalo. Ahí. Vamos a ver. Aquí hay, aquí hay, aquí hay de ver algo. Mira. Vale. Voy a hacerle pequeñito, creo. Qué pasada, tío. Hostia, cuidado, que esto me puede. Vale, vale. Es como un. Es lo de mi pantalla. Ya estás. Vale, bien. Lo tenemos. Perfecto. Bien. Y queda otro, ¿eh? Que debe estar por aquí, ¿eh? Voy a poner, a ver. Sí, dale. Oh. Oh, 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 oh. No, tío, me he caído. He llegado yo, he llegado yo. Ande. Vale. Pues, en teoría. Quedan dos, quedan dos. ¿Cómo que quedan dos? Júbete un poco más. Tía. Aquí, aquí. Vale, yo voy a por este, venga, va. Vale, y yo a este. Cada uno a uno, ¿no? Vale. Lo tengo, pero ahora, claro, tengo que volver. ¿No? Este es fácil, ¿eh? Vale. Pongo otro. No llega, tío. Ahí. Solo queda el tuyo, ¿eh? Y es que venga, a lo mejor me... Ah, vale, vale, vale. A lo mejor me necesita. El botón del medio. ¿Me necesita, o qué? Sí, el del medio. Ah, el grande. Ah, era para este. Vale. Grande. Todo por saltar, ¿eh? Muy bien. Lo tenemos. Ya está. Vale. Voy. Perfecto, tío. ¿Los tenemos todos? Eh, sí. Ahora sí, ¿no? Este portal era larguito, ¿eh? Sí. Aún quedan dos. Vale. Está muy bien este nivel. Me está gustando mucho, tío. Es que cada vez va mejor el juego, ¿sabes? Sí. ¿A cuál round? Este mismo. Vale, por aquí veo algo, ya. Hostia, que salta. Mierda. Esto, bota. Joder. Ah, es solo para un cohete. Bueno. Pues te lo dejo a ti. Ojo. Mira, 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 mira. Espera, espera. Que aquí hay un secreto, creo. Ah, otro cohete. Y ahí arriba. A lo mejor está... Hay otro. Aquí hay... Ah, mira. Hostia. ¿Qué es? No entiendo. Ah, mira. ¿Qué hace? Oh. Ah, es para ver lo que dice. Pero es el libro, ¿no? No, es el libro, tío. Vale, bien, ya ha llegado, ¿eh? Pero aquí... Vale, esto supongo que tendremos que... Que hacer que saltar yo aquí para tirarte a ti arriba. Ponte en esa estrella. Vale, quédate aquí. Vale, ¿puedes saltar? Oh, no llegas. Pero no puedo llegar yo hasta aquí. No, no, no. Creo que... Vamos a pensar un poco, ¿vale? A ver. Hacemos al revés, a ver. No, claro. Así no llegas. Vale, vale, ya lo tengo. ¿Cómo? Súbeme arriba. Y tú salta desde aquí arriba. Sí. Vale, vale, ahora sí. Sí. Ahora sí, ya de ello me hago grande. Súbete. Vamos, pequeñito. Ahora sí, vale, está bien, ¿eh? También que te hagan un poco de pensar un poquito, ¿no? Vale. A mí me gusta eso. Te la meto por aquí, ¿no? Y ahora no me digas cómo, pero ahora yo tendré que ayudarte, ¿no? Voy a ponérdolas bien. Ah, vale. No, y ahora voy yo. No, 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 no te despedes. Me tengo que esperar algo. Me pongo en este, ¿no? Y me espero, ¿no? Sí. Vale. Y ahora voy yo al otro. Vale. Voy. Espera, voy yo ahí. Vale. Te toca. Salto yo. Voy. Bien. Vale. Y aquí... Tú puedes pasar por aquí, ¿no? Ya que... Ah, yo. A ver. Ah, vale. Ya lo veo. ¿Y aquí qué hay? ¿Solo esto? Sí. Es para el robot. Ok. Bien. Otro más. Nos queda uno. Bien. De frío en este. Sí. ¿Crees que será como de frío? No. Uy, este es muy diferente, ¿eh? ¿Y hay algo? Vale, pero... Ah, vale. ¿Puedo entrar? Sí, sí. Hostia, es como un pinball, tío. Le tengo que dar yo. Vale, apuntando para que... Vale, ahí, ahí. Genial, bien. Genial. Ah, pues... ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué crees que ha pasado? ¿Puedo saltar? A lo mejor las puedo saltar yo. Lo he hecho mal yo. Lo he hecho mal yo. ¿Qué tienes que luego...? ¿Tengo que hacer algo yo? Ah, vale. Vale, puedo moverla, puedo moverla. Tira, muévalo. Ah, vale, vale. Perdón, perdón. Vale, vale. Yo me puedo mover, vale. Genial. Espérate. Vale, ahí. Bien. Muévelo, muévelo. Vale. ¿Ves moviéndolo ya? Vale, mueve la otra. Genial. Ya está, creo. No has de hacer nada ya. Perfecto. Nice. Vale, ¿qué más? A ver. Voy por ahí, supongo. Vale. Ojo. A ver, vengo. Algo pasa, ¿eh? He hecho como un... Ah, vale, vale, vale. Apunta... Aquí, ¿no? Aquí. Vale. Vale. ¿Puedes ir? Vale, y lo hago aquí. ¿Puedes saltar? Cancelar, dale, cancelar. Vale. Qué grande, ¿no? Hostia, me he caído. Vale, no he visto que... Y ahora tengo que mirar por otro sitio, quizá. Eh, a ver. Puede ser, ¿no? Supongo que sí, ¿eh? No, no puedo moverme más yo. Ha pasado por aquí. ¿Por dónde? Sube, sube. ¿Cómo que suba? Por aquí sube. No, por... Por el medio. Ah, vale. Hostia, hay fuego, tío. Algo. No, no, no. Sí, oye, sí. Ah, anda. Qué grande, tío. Vale, mírala. Está aquí. Pero claro, la tenemos girada. Pero yo por ahí no puedo. Tendrás que ir por aquí ahora, ¿eh, tú? O algo habrá que hacer, porque fíjate, es que está torcida. Yo no puedo entrar por esta. ¿Hay otro paraguas de esos? A ver. No. Pero algo que hacer aquí, ¿eh? Para mover esto. No, 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 no. Ya está, perdona, perdona. Fallo mío. Ah, espera, que me he tirado. Ya está, ya puedo entrar. No me ca... Uy, espera. Que vuelvo. Claro. Este ya lo tengo. Tú ahora ya solo tendrás que conectar el... El roboto. Y ya está. Venga. Espero que ya no haya más, ¿eh? No. Venga. Me hago pequeño, tío. Estás esperando, ¿eh? Vale. Voy. Venga, ya estoy. Saltamos. Hostia. Qué pasado, ¿eh? Defenses. ¿Qué quiere decir? Defenses. Bueno, ya sabes, algunos más lasers, probablemente. Podemos hacerlo. ¿Qué? Vale, aquí. Vale, aquí hay otra pila. Y ahora su motor le has quedado a la corriente o algo, ¿no? Sí, es el cable. Ah, vale. Tengo que cambiar los cables. Hostia. Espérate. Ya te vas a electrocutar, quizá. No, pero... Ah, vale, vale. Ya. Otro más. Otro más. Este ya lo tienes, ¿no? Si lo mueves, se va a mover. Ah, vale, vale. Espera, espera. ¿Y ahora? Creo que lo tengo que cambiar a la mitad. A ver, dale. Algo estamos haciendo. Va, espérate, que vengo. Espera, espera. Vamos a hacerlo juntos, ¿eh? Si me pongo aquí... Vale, ya entiendo. A ver, dale ahora al botón. Ah, eso hace que no gire. Vale, dale. Súbete. Vale, ahora quédate aquí. Quédate aquí. Ponte en el otro. Sí, sí, ya, ya. Vale, ya está, ¿no? Ya está. Vale. Bien. Bien. Mira, desde aquí observa todo el mono, tío. Un poco como el mono ese de Toy Story, tío, ¿te acuerdas? Es que vigilaba a la guardería con esos ojos endiablados. ¿Son los estados de ánimo? Ay, ay, ay. La ha liado. Se viene, ¿no? Pepe. Hostia, biel. A ver, ¿qué hacemos? ¡Hala! ¿Eh? No sé qué tengo que hacer. ¿Puedo hacer algo? Vale, hay algo aquí. Vale, lo entiendo. Hay unos botones. Hace algo esto, no sé qué. Si me subo, vale. Si me subo, se levanta, biel. Estate al loro si te voy a espiar algo aquí. Voy. Tranquilo. Tranquilo. Muy buena, ¿eh? Hay algo. Hay algo. Cógelo, a ver. Bien. ¿Ah, es solo hacer eso? Vale, creo que sí, ¿eh? Voy a por el siguiente, ¿eh? Cuidado. Primero esquivemos esto, ¿no? Uy. Vale, al principio. Hostia, tío. ¿Tú has visto lo que está tirando este desgraciado? Va con todo, ¿eh? Vale, ahora sí. Voy a por este. Va a por mí. No puedo. Que no puedo. A ver, me quedo yo arriba. Me quedo yo arriba. Te va a matar. Cuidado. Voy. Todo vivo. Vale. A ver, no puedo con él. No puedo. Es que no puedo esquivarlo. No puedo. No puedo. Sí que puedes. Ahí. ¿Dónde estás? Bien. Vale. Vale. No puedo. 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 le has dado todo a les que faltaba que tú le dieras creo a vale vale ahora esto tengo que meterme ahí dentro creo verdad dónde está aquí pero se hay qué gracia tío y ahora que no me veo no sé qué tengo que hacer o lo y tengo que hacer que salte volando tío ya vale bien voy a hacer lo que pueda tío y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ostia! Espera que esto... ¿Ahora tengo que apuntar o algo, eh? Está muy bien, es que la idea es buenísima en todo momento. Vale, yo no sé qué va a hacer, lo tengo en medio, tío. lo conduces no supongo que vale tienes que acercarte a él y cuando lo tengas encima yo le disparo aquí está o fallado lo tenemos ahí está y sí qué bueno hostia momento duro yo no puedo dejar que te arruinara, soy su mejor amigo hola, ella no ha jugado con ti hace años, ¿ok? estoy monitoreando a ella, venga, pregúntale atención tal vez podamos ayudarte a convertirnos de amigos de nuevo ¿eh? ¿crees que eso? sí, puedo pedir a Rose a jugarte con ti de nuevo, pero tienes que ayudarnos a volver a ella en el fondo el mono es bueno, pobrecillo, tío se preocupa por ella hemos llegado con nosotros y ahora no nos hace ni caso, tío pero ¿qué le pasa? está pateando está pateando a su hija vale, no nos ve a nosotros, pero si tocamos objetos lo ve vale, tengo claro lo que tenemos que hacer, bien, coger el lápiz y hacer un 6 y un 4 en el papel y aquí tendrá su retrato pero entonces, cuando le hemos dado la patada, también nos tenía que haber notado, ¿no? no, porque solo la hemos tocado no tiene sentido lo que has dicho no sé hola tío, pero este juego es muy cruel o sea, le acaban de decir a la niña que se van a divorciar y ahora buscan cargarse al muñeco favorito de ella para forzarla a que llore hostia ahora una habitación bueno, lo dejaremos aquí mira, guardando acabo de ver que pone guardando y seguiremos en el próximo capítulo adiós adiós bien adiós 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 Gracias.